Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Aprendiz. Las mujeres científicas han contribuido a algunos de los mayores avances de la ciencia, desde entrañar la estructura del ADN, el descubrimiento de la fisión nuclear, hasta la cartografía del fondo oceánico. Pero, ¿por qué no conocemos sus nombres? En el video de hoy estamos celebrando a las heroínas no reconocidas de la ciencia. Algunas veces llamada la madre de la entomología, María Silvila Merian, fue ignorada durante muchísimo tiempo. Es considerada actualmente como una de las más importantes iniciadoras de la entomología moderna, gracias a sus detalladas observaciones y descripciones con ilustraciones propias de la metamorfosis de las mariposas. En su época era realmente raro encontrar quién estuviera interesado en los insectos y la metamorfosis de los animales era casi desconocida. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Betty Cinder Hoverton, Jen Jenkins-Bartick, Kathleen Manchin-Antonelli, Marlene Weskov-Mensler, Frances Villas-Spence y Ruth Lichtenman-Bethelbaum? ¿Les suenan? ¿No? Las ya son las programadoras de LENIAC, acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue la primera computadora para propósitos generales. Las mujeres fueron el equipo que programó la primera computadora y prácticamente no aparecen en los libros de historia de la computación. Sin embargo, ellas dedicaron largas jornadas a trabajar con la máquina, utilizada principalmente para cálculos de trayectoria balística y ecuaciones diferenciales, contribuyendo así al desarrollo de programación de computadoras. Cuando LENIAC se convirtió en una máquina super famosa, sus ingenieros se hicieron famosos y a estas chavas ni siquiera las mencionaban y cuando ellas aparecían en alguna fotografía con la máquina, las personas pensaban que solamente eran las modelos de esa máquina y no las personas que hicieron la programación. O sea, básicamente, estas mujeres sentaron las bases para que la programación fuera sencilla y accesible para todos. Crearon el primer set de rutinas, las primeras aplicaciones de software y las primeras clases de programación. Su trabajo modificó drásticamente la evolución de la programación en las décadas de los 40s y los 50s. Ari Tarp fue co-creadora del primer mapa científico de todo el suelo oceánico. Puso de manifiesto la existencia de la dorsal mesoatlántica quien evolucionó la comprensión científica de la deriva continental, la cual menciona el desplazamiento de las masas continentales unas con respecto de otras. Mary Eining, paleontóloga y conocida en todo el mundo por los numerosos hallazgos de importancia que realizó en los lechos marinos del periodo jurásico. Su trabajo contribuyó a que se dieran cambios fundamentales a principios del siglo XIX, en la manera de entender la vida prehistórica y la historia de la Tierra. Sus hallazgos más destacados son el primer esqueleto dictorario en ser identificado correctamente. Liz Midner, co-descubridora de la afición nuclear en 1938, la participación de Midner fue ignorada por el jurado de los premios Nobel porque creen, sí, por ser mujer. Y se lo dieron a su colega Otto Hahn. Ella fue una física austríaca que investigó la radioactividad y la física nuclear. Barbara McClintock, la investigadora que descubrió a los famosos genes saltarines. Igual no tuvo las cosas fáciles, su historia sirve de inspiración para que nosotros sigamos luchando por nuestros sueños. Y aunque para muchos este nombre suene desconocido, fue una de las grandes científicas en el campo de la genética. Su trabajo fue ignorado durante décadas debido a buena medida a que sus resultados casi revolucionarios y al hecho de que no la tuvo fácil por ser mujer. Por suerte, esta historia tuvo un final feliz y ella resumió un premio Nobel de Medicina en 1983. Sus innovadores resultados llegaron de la mano del maíz. Estudiando un genoma, es decir, observando las miles de letras que componen el ADN del maíz, vio por primera vez que existía una serie de secuencias genéticas que podían de alguna manera cambiar su posición. Más adelante, estos genes los llamó saltarines y pues se conocen como transposones. Annie June Cannon, esta señora, pues no solamente ayudó a desarrollar el primer sistema de clasificación estelar, sino que clasificó alrededor de 400.000 estrellas, más que cualquier otro humano en el mundo. Fue un astrónoma estadounidense cuyo trabajo de catalogación fue fundamental para la actual clasificación estelar. Así como todas ellas, pues la ciencia te necesita. Y esto va a sonar súper feminista, pero no me importa. Hay que levantarse, luchar por tus ideales y siempre defender y decir la verdad. Lo más triste de todo esto es que en la actualidad sigue pasando. Y no se los estoy contando porque lo vi en la televisión o porque lo vi en alguna película. No, realmente esto me pasó a mí y me pasa muy seguido. Que te encuentras con personas que no te dejan caminar, que no te dejan crecer. Y todo esto gracias a que eres mujer, lo cual me parece una tontería. Yo llamo a todas las mujeres en STEM, a todas las mujeres en ciencia, para que nos unamos y colaboremos una con la otra y hay que apoyarnos. Eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy, ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer en Ciencia. Y hablando de este tema, por favor vayan a ver al cine Hidden Figures, que aquí en México me parece que le pusieron Talentos Ocultos, que igual lleven a ver a sus hijas, a sus primitas, a sus sobrinas y pues motívenlas a entrar a un campo de la ciencia y a seguir estudiando y a seguir preparando. Así que vayan y chequen esta película que después haré un resumen en el canal. No se olviden suscribirse en el botoncito de acá abajo y picarle a la campanita para que les lleguen todas mis notificaciones. Y yo los estaré viendo en el siguiente video. ¡Bye!